Bueno hermanos, nuevamente en esta catequesis de Santa Mónica, donde cada uno de nosotros hemos venido a abrevar de alguna manera en nuestra fe y en el crecimiento, dado que estos niños que el Señor nos ha dado, nos permite nuevamente congregarnos en nuestra iglesia para que ellos reciban los sacramentos y de alguna forma nosotros también nos podamos alimentar y nutrir y hacer crecer nuestra fe. Este es el propósito, hoy tenemos un tema maravilloso, creo que es de los temas centrales dentro de nuestra fe e importantísimo porque siempre está marcado en nuestra vida, en nuestra vida cristiana y el tema de la Eucaristía. Es un tema que nos apasiona por su contenido, nos apasiona por lo que vivimos en cada momento que podemos estar en la iglesia, en una Eucaristía. Antes de comenzar, pues pongámonos en presencia del Señor, pidámosle a través de una pequeña oración que Él se haga presente siempre y en cada momento, que sea su Espíritu Santo el que esté con nosotros para que podamos tener una palabra, una palabra que nos ilumine y una palabra que nos haga crecer en nuestra fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Envíanos tu Espíritu Santo para que se haga presente en este momento en nuestras vidas, en este momento que vamos a estar hablando de ti, Señor. Ayúdanos para que podamos tener una palabra, una palabra que llegue a nuestro corazón, que haga que este corazón sea un corazón de carne, que obre nuestras vidas para que así nosotros podamos darle un mensaje esperanzador a nuestros hijos a través de nuestra vida, como testimonio que tú estás presente en nuestra casa, en nuestra familia y en este sacramento que estamos buscando para que nuestro hijo crezca en la fe. Todo esto te lo pedimos con una oración, con la oración que tu hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces apoyémonos con una guía, con una presentación que sea parte del mensaje y que sirva de apoyo más que todo pedagógico y podamos tener un orden dentro de la catequesis. Para hablar de la Eucaristía como misterio de fe y amor, hagamos una breve introducción y tengamos una pequeña historia de lo que es la Eucaristía a través del tiempo y de la historia. Entonces, la historia de la Eucaristía es una historia única. Para conocer más a fondo el sacramento, vamos a detallar los hechos más importantes que surgieron a través de la vida católica con el paso de los siglos. Como bien sabemos, la Eucaristía es un sacramento del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Más excelente que los demás sacramentos, tiene también una rica historia. Vamos a repasar los acontecimientos importantes que han ocurrido a lo largo de los años para comprender mejor y de qué forma está constituido poder disfrutar más de nuestra vida católica. El comienzo de la Eucaristía es necesariamente la institución que Cristo hizo en la última cena. Los primeros católicos continuaron las enseñanzas de Jesús para partir el pan representando la última cena y lo que Cristo nos enseñó. Inicialmente se celebraba con una cena comunitaria. Esta cena comunitaria era una forma de compartir los primeros cristianos cristianos con los pobres. Se desarrollaba en una casa de la iglesia primitiva y en cierto modo las primeras congregaciones cristianas se fueron reuniendo en torno a esta partición, a esta fracción del pan. Ellos contaban con el pan y con el vino y la comunión. En esas primeras comunidades cristianas estos eran los tres elementos al momento de la fracción del pan. El pan, el vino y la comunión que se vivía entre ellos. El objetivo era compartir la comida con los pobres y celebrar que Jesús estaba presente en la cena. Ya más adelante, a partir del año 150, San Justino detalla en sus escritos que la Eucaristía se celebraba aisladamente de la cena porque el número de cristianos aumentaba progresivamente. Ya no había una cena de compartir alimentos, sino que ya se sacó a un lado la Eucaristía y se congregaba los primeros cristianos ya era a raíz de la fracción del pan porque ya en su número no era logísticamente muy viable que se tuviera una cena como una comida común y corriente. Entonces el objetivo de la Eucaristía en los primeros años era celebrar que Jesús estaba presente en la cena compartiéndola con los más pobres. Eso fue inicialmente. La Eucaristía en el siglo III, al desaparecer de los apóstoles, la liturgia se desarrollaba por medio de la lectura, aportando reflexiones de los primeros cristianos. Al comienzo, las disputas con los judíos en las sinagogas, los cristianos añadieron oraciones, cánticos y homilías a la Eucaristía. Por esta época, la persona encargada de la liturgia tenía libertad para realizar sus propias oraciones, pero poco a poco se fueron estableciendo en las comunidades cristianas, como decir de alguna forma, como una liturgia preestablecida. Esa es una pequeña evolución que se va dando ahí y ya en el siglo VIII, cuando Constantino, el emperador romano, estableció el cristianismo en el año 313 como la religión oficial y con la expansión del imperio romano, se van creando cambios importantes en la celebración de la Eucaristía. Como la celebración estaba organizada en basílicas, que más tarde fueron las iglesias, el simbolismo de la cena bajó considerablemente y el latín se estableció como idioma de la liturgia desde el año 384. Este latín llega hasta el Concilio Vaticano II, porque antes del Concilio Vaticano II, la Eucaristía, las misas, se celebraban en latín. ¿Cómo se celebraba la Eucaristía en la Edad Media? Se abrieron debates entre los teólogos sobre la presencia de Cristo en el vino y en el pan. Respecto a la propia celebración, los cristianos preferían adorar el Señor en la Eucaristía que recibiera el Señor en la comunión. En este momento se tomó a la consagración como parte central de la misa y se dio como un barquillo pequeño, redondo, que sustituyó a la barra de pan en la Eucaristía. Ese barquillo, por decirlo de alguna forma, de forma redonda, es lo que luego se conoce como la hostia, que en latín significa víctima sacrificial, víctima de sacrificio. A partir del año 1215, se exigió a los católicos que recibiesen la comunión una vez anualmente como mínimo. Por último, la rutina cambió para exaltar la devoción eucarística, donde se eleva el cáliz y la hostia en la misa. Ya en el siglo XX, dejando ya de un lado la reforma protestante y el concilio de Trento, el Papa Pío V redactó el misal romano en el año 1570 para que la Eucaristía tuviese una uniformidad, estando vigente durante 400 años aproximadamente. La Eucaristía sigue en auge entre los cristianos, pero sin recibir la comunión habitualmente. Por este motivo, el Papa Pío X permitió a los niños recibir la comunión desde una edad más joven y animó a los fieles a recibirlas con más frecuencia. ¿Cómo se celebraba la Eucaristía? Bueno, en la actualidad la Eucaristía ha cambiado debido a las reformas llevadas a la Iglesia Católica. Las modificaciones más relevantes fueron marcadas en la constitución de la Sagrada Liturgia en 1963. Y se tiene como primer punto, la misa se desarrolla en lenguaje del propio país para su mejor comprensión. Todos estos son cambios que se dan en Vaticano II. La liturgia de la palabra tiene más peso en la celebración para descubrir la Sagrada Escritura. El altar está al frente de los fieles para invitar a la participación. Se incluye la oración de los fieles para compartir el sufrimiento de algunos miembros de la comunidad. La misa es una celebración para vivir en comunión la adoración a Dios. Está permitido recibir la comunión en las manos, si el católico lo desea, pero eso también tiene alguna variación de acuerdo al obispo de cada diócesis. Está permitido recibir, bueno, y los laicos pueden recibir en la misa como miembros de coros y lectores y será como un mayor espacio para la participación de los laicos. Como podemos ver, la Iglesia Católica quiere convertir a la Eucaristía en una celebración de toda la comunidad para buscar la integración de sus miembros, llegando a disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, es como una breve historia, una breve recordación de cómo fue evolucionando la misa, la Eucaristía que la instituyó Jesús en la última cena, a través de los años, a través de los tiempos, con las variantes y modificaciones, con una presencia, con una marcada parte en la liturgia del latín, hasta que ya el Concilio Vaticano II da una apertura, ya cambia esa antigua misa, donde estaba el sacerdote de espaldas, donde consagraba y donde el sacerdote estaba siendo como el centro de esta celebración y el pueblo simplemente era como un invitado. En Vaticano II se da una participación mayor, la comunidad como tal se integra y da apertura para que los laicos participen y tengan una vida más activa en nuestra Iglesia. Si sabemos que Cristo es un judío y establece, a través de la última cena, que es la celebración pascual de los judíos, entonces vamos a tener un video para que tengamos una idea más exacta de lo que ha sido a través de los tiempos y lo que representa para nosotros hoy en día la Eucaristía, teniéndola como centro de nuestra vida. Entonces, este video nos ayuda a nosotros a tener un entendimiento mejor de lo que es la Eucaristía a través de su raíz, de su raíz judía y poder saber y entender un poco más de lo que estamos viviendo realmente en cada momento. Entonces los invito a escuchar. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar. En este video recorreremos la historia de la Eucaristía en sus raíces judías. Nos adentraremos en el profundo misterio que Dios nos dejó en la Sagrada Comunión, que es el sacrificio de Jesús en su cuerpo y sangre. Para hacer este recorrido nos basaremos en el libro del Dr. Brandt Petrie, Jesús y las raíces judías de la Eucaristía, el cual dejo el vínculo en la descripción. En la actualidad nos encontramos que hay muchos cristianos que no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Por eso, en este video trataremos de profundizar sobre este misterio y para comenzar trataremos de resolver la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que los primeros cristianos que eran judíos hayan creído en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Tal vez están pensando que no era problema, pero sí lo era, considerando que los primeros cristianos eran judíos como Pablo, Pedro y los apóstoles. Y además, considerando que en la Torah existe una prohibición muy severa sobre beber sangre. Si un hombre de la Casa de Israel o alguno de los extranjeros que residen en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra esa persona y la excluiré de su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre y yo mismo les he puesto la sangre sobre el altar para que les sirva de expiación, ya que la sangre es la que realiza la expiación en virtud de la vida que hay en ella. Por eso dije a los israelitas, ninguno de ustedes comerá sangre, tampoco lo hará el extranjero que resida en medio de ustedes. Levítico 17, del 10 al 12 Ahora vemos que consumir sangre sí era algo muy grave y abominable a los ojos de Dios. Sin embargo, ¿cómo fue posible que los primeros cristianos hayan aceptado el siguiente mandato de Jesús que encontramos en el Evangelio de Juan cuando estaba enseñando en la sinagoga del Cafarnam? Jesús les respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnam. Juan capítulo 6, versículos del 53 al 55 y 59 Y es probable que puedas suponer que las palabras de Jesús eran simbólicas. Pero me voy a detener en este punto para que lo analicemos. Si las palabras que leímos en Levítico y en Deuteronomio eran tan tajantes, ¿Cómo el mismo Jesús mandaría algo tan malo simbólicamente? Medítalo de la siguiente forma. ¿Dios te pediría que robaras simbólicamente o que mintieras simbólicamente? Claro que no, ¿verdad? Pero regresando a la cuestión ¿Cómo los primeros cristianos que eran judíos creyeron en la presencia de Jesús en su cuerpo y de su sangre? A tal grado que vemos a San Pablo afirmando lo siguiente Les hablo como agente sensata Cusguen ustedes mismos lo que voy a decirles La copa de bendición que bendecimos ¿No es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? Primera de Corintios 10, del 15 al 16 La respuesta a este misterio la encontramos en el conocimiento que tenían los primeros cristianos sobre el judaísmo y sus tradiciones y cómo bajo esta visión pudieron comprender la presencia real de Jesús en la Eucaristía En especial, para esta comprensión vamos a ver tres figuras del Antiguo Testamento que Jesús utilizó para enseñar sobre la Eucaristía y son la Pascua Judía el Maná y el Pan de la Presencia o de la Proposición Primero, para comprender las raíces judías de la Eucaristía necesitamos analizar brevemente cuáles eran las expectativas del pueblo judío en la época de Jesús con respecto a la venida del Mesías Es probable que a la mente se nos venga que en el siglo I los judíos esperaban un Mesías político terrenal que los liberaría del Imperio Romano y que regresaría a la tierra de Israel a sus legítimos dueños algo así como un rey guerrero que los conduciría militarmente a la victoria aunque esta visión es parcialmente verdadera ya que el grupo de los celotes tenía esta expectativa del Mesías no podríamos decir que todos los judíos tenían la misma visión del Mesías si revisamos el Antiguo Testamento y algunos libros de la tradición judía como la Mishnah los Targums y el Tazmud encontramos que lo que estaban esperando los judíos era más que un simple Mesías militar lo que realmente estaban esperando era la restauración de Israel con un nuevo Éxodo ¿Cuál era entonces la expectativa de este nuevo Éxodo? bueno, básicamente era que Dios salvaría a su gente de la misma manera que siglos atrás así como lo había hecho en tiempos de Moisés la primera vez el primer Éxodo lo encontramos en los libros del Antiguo Testamento de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio aquí vemos como Dios liberó de la esclavitud a las doce tribus de Jacob en Egipto las plagas y la Pascua el errar por el desierto y por último el viaje de los israelitas a la tierra prometida hechos que ocurrieron unos dos mil años antes de que naciera Jesús pero en las escrituras judías y los profetas del Antiguo Testamento nos dicen que Dios traería un nuevo Éxodo que básicamente se trataría de los siguientes elementos 1. La venida de un nuevo Moisés 2. Hará una nueva alianza 3. Construirá un nuevo templo 4. Será un viaje a una nueva tierra prometida ahora hablemos un poco de cómo sería el nuevo Éxodo si bien Moisés dirigió el primer Éxodo él mismo profetizó la venida de otro profeta similar a él el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo lo hará surgir de entre ustedes de entre tus hermanos y es a él a quien escucharán esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Oreb el día de la asamblea cuando dijiste no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios ni miraré más este gran fuego porque de lo contrario moriré entonces el Señor me dijo lo que acaban de decir está muy bien por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene Deuteronomio 18 15 al 18 Tradiciones posteriores en el judaísmo interpretarían que esta profecía se refería al Mesías y que éste sería un nuevo Moisés Tomemos esta cita del rabí de Erequiar que vivió entre los siglos tercero o cuarto antes de Cristo Como el primer Redentor fue así será el siguiente Redentor ¿Qué se dice del antiguo Redentor? Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los hizo montar en un asma De manera similar del nuevo Redentor se dice es humilde y está montado sobre un asma El antiguo Redentor causó el maná que descendía como se dice yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo así el nuevo Redentor hará que el maná descienda del cielo como se dice que en el país abunden los trigales Eclesiastes Raba 1.28 Si estamos familiarizados con los evangelios podremos ver que la entrada de Jesús en Jerusalén en un asno es parte de lo que caracterizaba al Mesías Aquí vemos que ya se tenía una idea de que el Mesías cumpliría la profecía de Zacarías pero también que traería un nuevo maná Ahora vamos a hablar de la nueva alianza En el primer éxodo Dios hizo una alianza entre él y el pueblo de Israel y esta alianza quedaría sellada con la sangre del sacrificio y concluye con un banquete celestial En el nuevo éxodo los profetas del Antiguo Testamento predijeron que Dios haría una nueva alianza con su gente una que ya nunca podría romperse Vamos a revisar cómo concluye la primera alianza en el libro del éxodo Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión Moisés tomó la mitad de la sangre la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo el cual exclamó estamos resueltos a poner en práctica y obedecer todo lo que el Señor ha dicho entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas luego Moisés subió en compañía de Aarón Nadab Abiu y de 70 de los ancianos y ellos vieron al Dios de Israel a sus pies había algo así como una plataforma de lápiz lazuli resplandeciente como el mismo cielo el Señor no extendió su mano contra esos privilegiados de Israel ellos vieron a Dios comieron y bebieron Éxodo 24 del 5 al 11 vamos a tomar dos elementos que resaltan en este texto primero la alianza quedó sellada con sangre la cual representa a Dios y al pueblo y se refiere a ella como ésta es la sangre de la alianza y el segundo elemento es que todo concluye con un banquete celestial ellos vieron a Dios comieron y bebieron desafortunadamente no duró mucho tiempo este banquete celestial ya que los israelitas fallaron a la alianza cuando esperaban en el monte Sinaí y adoraron al becerro de oro años después el profeta Jeremías profetizaría que Dios establecería una nueva alianza llegarán los días oráculo del Señor en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá no será como la alianza que establecí con sus padres el día que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto mi alianza que ellos rompieron aunque yo era su dueño oráculo del Señor esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días oráculo del Señor pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Jeremías 31 del 31 al 33 bueno con esto ya hemos visto que la expectativa del Mesías en el siglo primero era mucho más que un líder político militar sino que era algo mucho más profundo y espiritual y que su éxodo sería para liberarnos del pecado en los siguientes videos analizaremos los cumplimientos en Jesús y la Eucaristía por medio de los siguientes elementos la nueva pascua el maná del Mesías y el pan de la presencia no te pierdas los siguientes videos y te dejo estas dos preguntas ¿en dónde dijo Jesús el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna ¿en qué libros del antiguo testamento está el éxodo de Moisés? muchas gracias bueno hermanos aquí tenemos ya una idea muy clara en relación con lo que la Eucaristía y sus raíces judías cristianas de de por sí porque vienen impregnadas y vienen desde el antiguo testamento como parte de nuestra fe entonces Cristo simplemente lo que ha hecho es redimirnos a través de su muerte y su resurrección entonces para continuar hablando de la Eucaristía entonces la Eucaristía es un misterio de fe y de amor entonces nos podríamos preguntar ¿qué es la Eucaristía? y nos remitiremos a a saber qué es lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en relación con lo que es la Eucaristía la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo de la sangre del Señor Jesús que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz confiado así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección el signo de unidad vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna entonces ya tenemos una definición de lo que es a través del catecismo de lo que significa y lo que es para nosotros como cristianos y como católicos la Eucaristía como sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre de Jesús entonces siguiendo en ese orden de ideas como el sacramento de la Eucaristía culmina con el sacramento de la Eucaristía culmina la iniciación cristiana en realidad culmina la entera vida sobrenatural particular y comunitaria o de la Iglesia como tal porque es el sacramento de los sacramentos el más importante de todos quizás ya que contiene la gracia de Dios como los otros sacramentos y el autor de la gracia Jesucristo nuestro Señor lo sabemos no por los sentidos sino por la fe que se apoya en el testimonio de Dios este es mi cuerpo que se entrega por vosotros haced esto en memoria mía son las palabras de Jesús y a sus apóstoles en la última cena al dejarle la Eucaristía como regalo de su poder y amor infinito nosotros lo creemos firmemente como los apóstoles que estaban presentes en aquel momento el concilio Vaticano II exhorta a la piedad y recogimiento cada vez que nos acercamos a la Eucaristía cuando enseña que es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana y que participando del sacrificio eucarístico los fieles ofrecen a Dios la víctima divina que se ofrece a sí mismo juntamente con ella entonces tenemos ya a través de la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida de la Iglesia la Eucaristía es el corazón de la Iglesia para destacarlo el concilio Vaticano II se sirve de esta frase que no es enfática sino justa diciendo que ahí está la fuente y cumbre de toda la vida cristiana en la Eucaristía como dice también que la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia es decir a Cristo mismo el bien espiritual de la Iglesia es Cristo mismo esa es la razón de que los demás sacramentos como también todos los ministerios eclesiales y las obras de los apóstoles y las obras apostólicas están unidas a la Eucaristía y a ella se ordenan como un centro de toda nuestra vida y de toda nuestra espiritualidad la Eucaristía ha tenido diversos nombres a través de los años a través de los siglos y es una riqueza inagotable se expresa a través de estos mismos nombres y cada uno evoca un aspecto de su contenido y una circunstancia de su momento se llama Eucaristía que significa acción de gracias a Dios banquete del Señor porque Cristo lo instituyó el jueves santos en la última cena santo sacrificio porque actualizó el único sacrificio de Cristo en la cruz y es comunión porque nos unió al mismo Cristo recibiendo su cuerpo y su sangre Santa Misa porque cuando se despide a los fieles al terminar la liturgia eucarística se le envía a la misión para que cumpla la voluntad de Dios en su vida ordinaria entonces también la Eucaristía o la Santa Misa es un envío un envío que nos están que nos está dando el Señor a nosotros como cristianos la institución de la Eucaristía Cristo instituyó la Eucaristía el jueves santo en la última cena ya lo habíamos dicho ya había anunciado a los discípulos en Caparnaún que les daría de comer su cuerpo y su sangre como también había ido preparando la fe de los suyos con argumentos incontestables el milagro de Caná convirtiendo el agua en vino y la multiplicación de los panes que ponían de manifiesto el poder de Jesucristo así al oír en la última cena esto es mi cuerpo tendrían la firme persuasión de que era como decía igual que el agua se había convertido en vino por sus palabras omnipotentes y los panecillos crecieron hasta saciar el hambre de la multitud entonces era una preparación que había tenido Jesús con los discípulos que se fue que se centró en la última cena para una comprensión de lo que Cristo nos venía preparando a ellos para luego tener su apostolado entonces la celebración de la liturgia de la eucaristía los apóstoles recibieron un encargo del señor hacer esto en memoria mía y no ha cesado la iglesia de llevarlo a cabo en la celebración de la liturgia que no es un mero recordatorio sino actualización real del memorial de Cristo la eucaristía no es un recordatorio de la muerte y la resurrección de Cristo no es una actualización real ocurre en acto ocurre en el momento en que estamos presentes en la eucaristía y es un memorial real de Cristo de su vida de su muerte y de su resurrección desde mediados del siglo segundo y según el relato del mártir Justino teníamos atestiguada las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística que han permanecido invariables hasta nuestros días la eucaristía renovación incurrenta del sacrificio de la cruz la eucaristía es una renovación estamos en la eucaristía al pie de la cruz en acto Jesucristo ofreció a Dios Padre sacrificio de su propia vida muriendo en la cruz fue un auténtico sacrificio con el que nos redimió de nuestros pecados superando todas las ofensas que hemos hecho y que los hombres a través de de su vida realizan y por esto es un sacrificio infinito pero aunque el valor del sacrificio de Cristo de la cruz fuera infinito y único el Señor quiso que se perpetuara se hiciera presente para aplicar los méritos de la redención por eso antes de morir consagró el pan y el vino y ordenó a los apóstoles hacer esto en memoria mía de esta manera los hizo sacerdotes de un nuevo testamento para que con su poder y en su persona ofrecieran continuamente a Dios el sacrificio visible de la iglesia Jesucristo instituyó la misa no para perpetuar la cena sino el sacrificio de la cruz así la misa renueva incruentamente el sacrificio mismo del calvario y la eucaristía es igualmente sacrificio de la iglesia pues siendo la iglesia cuerpo de Cristo participa de la ofrenda de la cabeza que es Cristo mismo entonces el sacrificio de la misa y de la cruz son esencialmente uno y en el mismo en unidos y es en acto entre la misa y el sacrificio de la cruz hay identidad esencial y diferencias accidentales el sacerdote es el mismo Cristo que en el calvario se ofrece él mientras que en la misa lo ofrece por medio del sacerdote la víctima es la misma Cristo que en el sacrificio de la cruz se inmoló de manera cruenta mientras que en la misa lo hace de modo incruento la presencia de Cristo bajo las especies consagradas del pan y el vino contienen por separado su cuerpo y su sangre como especies distintas manifiestan místicamente la separación del cuerpo y de la sangre ocurrida en la cruz en la cruz Cristo nos rescató del pecado y ganó para nosotros los méritos de la salvación en la misa se nos aplica los méritos de Jesús que Jesucristo ganó entonces para nosotros los fines de la misa pues esencialmente son cuatro adorar a Dios darle gracias pedirle beneficios y satisfacer satisfechos por nuestros pecados podemos unir todo nuestro día a la santa misa y vivir a lo largo de él con eso mismo sentimientos que tuvo Cristo en la cruz entonces recordemos que los fines de la santa misa es adorar a Dios darle gracias pedirle beneficios y redención de nuestros pecados el propósito para avanzar en nuestra fe hay que estimar que la misa tanto que se procure asistir siempre que sea posible una participación consciente activa y fructuosa unir los pequeños sacrificios de cada día con el sacrificio de Cristo que se renueva en la eucaristía la celebración eucarística y la santa misa si miramos lo que nos dice y lo que nos enseña el catecismo de la iglesia nos dice que la eucaristía es fuente y culme de toda la vida cristiana en ella se alcanza la cumbre de la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a él la eucaristía contiene todo el bien espiritual de la iglesia el mismo Cristo nuestra Pascua expresa y produce la comunión de la vida divina y la unidad del pueblo de Dios mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna todo esto ocurre en la eucaristía estamos al pie de la cruz y se están abriendo los cielos con la presencia real de Cristo en ese momento entonces disfrutar la misa disfrutar la eucaristía y estar llamados a participar de este banquete es una gracia y es una alegría infinita para todos los cristianos el centro de la liturgia de la iglesia es la eucaristía es la eucaristía o misa como hemos hablado que también ha tenido otros otros nombres que los apóstoles celebraron desde el primer momento esto se viene celebrando desde el tiempo apostólico desde entonces hasta ahora la misa ha permanecido esencialmente en lo mismo vamos a exponer el sentido de las distintas partes y los diálogos entre el sacerdote y los fieles también hablemos de la abolación de asistir a la misa los domingos y y las fiestas de guardar no solamente es una abolación de nuestro espíritu a Dios sino también una obligación para bien de nuestra de nuestra alma y esto obliga a todo cristiano que haya cumplido su uso de razón y que sea bautizado y que esté en su vida la presencia de Cristo como real y concreta entonces la participación eucarística objetivamente la misa es la acción más grande que se celebra en la tierra y cuando asistimos debemos participar con el mayor interés y devoción tratando de alcanzar el máximo de fruto puesto que en la misa se renueve el sacrificio del calvario deberíamos estar presentes con los mismos sentimientos de Santa María al pie de la cruz acompañando a su hijo plenamente identificado con él las partes de la misa la liturgia de la misa se desarrolla conforme a una estructura fundamental conservada a través de los siglos comprendemos dos grandes momentos con unidad básica liturgia de la palabra y liturgia de la eucaristía precedida de los ritos iniciales y seguida de las conclusiones entonces los ritos iniciales que tienen carácter de introducción y preparación cuando el celebrante se dirige al altar se reza o se canta el introductorio el intruito el sacerdote besa al altar en señal de veneración porque simboliza a Cristo el altar simboliza a Cristo ahí está presente y ahí se va a hacer el sacrificio a través del vino y del pan que se convierte en su cuerpo y en su sangre el sacerdote saluda a los fieles les invita a reconocer sus pecados rezando yo confieso otra de las fórmulas aprobadas por la iglesia que se encuentra en el emisar romano aunque este acto penitencial no tiene la eficacia del sacramento y el pecado mortal solo se perdona con la confesión hemos de arrepentirnos y dolernos sinceramente nuestros pecados finalmente el rito inicia con el rezo o con un canto y a veces con el gloria seguido de la oración colecta y ahí es cuando entramos a la primera parte como lo hemos dicho de la liturgia de la palabra y la liturgia de la palabra en esta parte de la misa se distingue de los siguientes momentos vamos a tener una lectura de la sagrada escritura los domingos y fiestas hay tres una del antiguo testamento otra del nuevo y la tercera del evangelio los días ordinarios se lee solo dos y la última siempre es el evangelio entre lectura y lectura se canta o se reza el salmo responsorial con una respuesta que todos repiten luego viene la homilía el sacerdote explica las verdades reveladas por dios y enseñadas por la iglesia para instruir en la fe y animarnos a mejorar nuestra vida tomando pie de las lecturas y del sentido de la celebración y luego se hace una profesión de fe o credo que es el acto solemne en el que confesamos nuestra fe lo rezamos de pie inclinando la cabeza en señal de respeto al decir y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre oración de los fieles con esta plegaria pedimos por la iglesia por el papa y la jerarquía y la jerarquía por las autoridades civiles y por todos los hombres en especial por los más necesitados y luego ya viene la otra parte como el otro gran bloque que es la liturgia eucarística la liturgia eucarística es la parte principal de la misa que renueva mediante la consagración el sacrificio de cristo en la cruz la acción las acciones principales son la presentación de las ofrendas el sacerdote ofrece a dios el pan y el vino que son la materia del sacrificio con el pan y el vino se puede llevar otros dones para compartirlos con los necesitados el sacerdote invita a la oración pidiendo que el sacrificio de la iglesia sea agradable al señor y dice orad hermanos para que este sacrificio los fieles responden el señor reciba de tus manos este sacrificio luego viene el prefacio que es un canto de alabanza y de acción de gracias al recordar las maravillas de dios para concluir con el canto de los ángeles en el cielo santo santo o sana en el cielo y sigue la plegaria eucarística o canon cuyo centro es la consagración en la que el sacerdote pronuncia el nombre de jesucristo y con intención de consagrar las mismas palabras que él dijo en la última cena en este momento jesucristo se hace realmente presente sobre el altar renovando el sacrificio redentor de su pasión y muerte aprovechar el momento para hacer actos de fe y pedir a jesús cosas por los vivos y los difuntos luego se tiene un rito de comunión que se inicia con la breve emoción que introduce el rezo del padre nuestro al que acompañando otras oraciones luego el sacerdote presenta las sagradas formas este es el cordero de dios y los fieles continúan con el señor no soy digno y bueno luego haciendo un acto humilde de fe la mejor manera de participar en la misa es acercarse a comulgar estando en gracia de dios y debidamente preparados si no se va a comulgar es aconsejable hacer una comunión espiritual luego ya viene el rito de conclusión con el salud y bendición final se acaba la misa se ha comulgado conviene ocuparse unos minutos en dar gracias al señor entonces esta es como las partes como lo que nosotros vivimos en cada una de las eucaristías quizás muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que va sucediendo no solamente como rito sino como obra actuante de cristo en nuestra vida realmente la eucaristía es un un milagro que se actualiza y se hace presente en nuestra vida cada que participamos así como maría estuvo al pie de la cruz acompañando a su hijo viéndolo en este sacrificio que hace por nosotros cristo está nosotros estamos presentes en la eucaristía realmente en ese momento cristo en el altar se inmola nuevamente por nosotros y como lo había dicho antes es como un abrir como un abrir el cielo donde desciende cristo y se hace presente en ese momento de la eucaristía entonces realmente es un acto en los cuales nosotros tenemos un regalo maravilloso de Dios en ese momento durante la misa los fieles recitan dialogando conjunto con el sacerdote oraciones como el confieso el gloria el credo etcétera y conviene que estas oraciones y estas respuestas se aprendan para que podamos participar activa y dignamente en la misa se puede estas oraciones y esto se encuentra en el misal o en un devocionario y es también un recordar a ustedes como padres para que instruyan a sus hijos la participación activa y también para que entiendan que cada uno de los momentos que se viven en la eucaristía no son accidentales sino que tienen y vienen revestidos de un simbolismo profundo e importante que tiene un significado invaluable para su vida y para su crecimiento espiritual uno de los primeros de los principales mandamientos es oír misa entera los domingos y los fiestas de guardar para enseñar lo importante de la misa y ayudarnos a cumplir el tercer mandamiento de la ley de Dios la iglesia la iglesia obliga bajo pecado mortal asistir a la misa los domingos y fiestas de guardar esa obligación empieza una vez cumplidos los siete años cuando tiene uso de razón para aquellas personas que gozan habitualmente del uso de razón y no tienen un impedimento grave para asistir la iglesia desea que participemos de la misa no porque como un mandato sino por iniciativa propia y con generosidad de corazón incluso se aconseja a los fieles que participen diariamente de la misa ese es el ideal y es una razón clara por todo lo que hemos venido hablando de la importancia de lo que significa para nuestra vida espiritual y para nuestro fortalecimiento en el combate que tenemos a diario porque siempre estamos en la sechanza del mundo que nos quiere seducir y la eucaristía es como un bálsamo y no solamente un bálsamo sino como fortalecimiento para nuestra vida entonces vivir esta la participación de la eucaristía estar presentes en ella y con los diálogos y con las posturas con todo lo que está sucediendo allí tiene un propósito y siempre estamos encaminados a participar y que esta participación nuestra sea de una manera humilde y que entendamos que lo que en cada una de estas misas sucede es una un regalo un regalo que Dios nos está proporcionando que nos está recordando la presencia misma de Cristo no solamente en acto en ese momento en el ahora en el presente en el ya en nuestra vida es tener la oportunidad de compartir y de vivir de llevar nuestras angustias de presentar nuestras miserias y tener un diálogo con el Señor y una comunión con Él a través de la Eucaristía poder fortalecer nuestra vida es una gran ayuda para todos nosotros realmente yo los invito a participar los invito a que con sus familias estén presentes en la Eucaristía porque también ayuda a que nuestros hijos crezcan en la fe porque realmente nuestra vida cristiana se debe de dar con el ejemplo y el ejemplo es participar de todas las cosas de la Iglesia participar activamente con nuestra presencia pero también con nuestras acciones entonces ir con nuestros hijos que nuestros hijos nos vean siendo parte de un grupo de la Iglesia que nuestros hijos nos vean asistiendo a estas catequesis como ellos lo están haciendo también para como preparación para su sacramento que tengan en la casa una Biblia que tengan en su casa un catecismo que siempre las decisiones de su vida importantes se hagan en presencia de Dios invocando a Dios que se haga una bendición de los alimentos que se les dé la bendición a los hijos cuando van a salir de la casa cuando se van a acostar a dormir cada uno cada uno de estas cosas va construyendo y formando su fe quizás los niños corren y cree uno que no le están prestando atención pero llegará el momento de ellos en su vida que van a recordar cada uno de estos actos de ustedes como padres y cuando estén en la encrucijada de su vida recordarán a su padre y que ese padre los ha acercado al padre Dios y ellos van a tener la oportunidad de voltear su cara de mirar a Dios de suplicar y de tener un momento de conversión entonces ánimo continúen en esta lucha en este esfuerzo que realmente lo que tenemos nosotros aquí es simplemente el camino espiritual para llegar a lo que Cristo y Dios ha querido en su voluntad que tengamos vida eterna y que la podamos disfrutar terminemos con una oración Señor te doy gracias por este momento por este instante que nos ha permitido compartir por estos medios con nuestros hermanos con estos hijos que tú nos has dado nos has regalado estos hermanos que nos permiten entrar en su casa en su vida en sus corazones llevando tu palabra Señor no somos sino instrumentos para que el Espíritu Santo lleve una palabra de alivio una palabra de conversión a cada uno de ellos nos ofrecemos simplemente como mediadores Señor no somos nada sino contigo Señor gracias por permitirlo gracias por que estos hermanos escuchen gracias gracias por el regalo tan grande que nos ha dado a través de la Eucaristía por hacerte presente en cada momento en cada una de ellas para nuestro bien Señor te pido por cada una de nuestras necesidades de nuestras fatigas te pido por cada uno de nuestros matrimonios te pido por mi matrimonio te pido por el matrimonio de mis hijos te pido por la vida de mi nieto te pido por estos hijos que les han regalado a estos padres también por los nietos que les ha proporcionado a cada uno de ellos Señor para que a través de ellos también su fe se revalide y crezca Señor todo esto te lo pido con la oración que tu hijo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén y a ti Madre Madre Celestial Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna que tengan una feliz semana y que disfruten el tiempo en familia compartiendo en una eucaristía en presencia de Dios gracias por ver el video gracias por ver el video